Desde cucarachas azules, hasta cucarachas dominó. Bienvenido a... Hoy hablaremos de los insectos más odiados del mundo, así es hablo de la cucaracha. Pero hoy les traigo el top de cucarachas más bonitas del mundo. Comencemos. Top 5. La cucaracha imitadora. Esta clase de cucaracha se puede encontrar en Filipinas y destaca por su parecido con el insecto conocido como mariquita. Sus colores llamativos la convierten en una de las cucarachas más bonitas. Top 4. La cucaracha dominó, habita en el sur de la India. Los patrones de sus colores son para que sus depredadores lo confundan con un escarabajo venenoso y así no lo devoren. Se suele utilizar como mascota o alimento vivo para reptiles. Y su hermoso patrón negro y blanco la hace una cucaracha única. Top 3. La canótico croache, esta cucaracha está considerada como una de las más bonitas del mundo. Sus colores rojo fuego con negro hacen que sea una cucaracha muy linda de ver. Es originaria de Costa Rica y es una especie muy rara de encontrar. Top 2. La Euselfordia pica, esta es una de las cucarachas más bonitas y exóticas del mundo. Es originaria de Ecuador y sus colores son de lo más llamativos y espectaculares, ya que el color blanco, negro y amarillo combinan muy bien en todo su cuerpo. Top 1. La Chloroblata, esta cucaracha es una de las especies más bonitas que existen. Es originaria de Sudamérica y presenta unos preciosos tonos de colores azules y en sus bordes presenta el color amarillo. Eso es todo mi gente, espero el video les haya gustado y no olviden darle like al video y suscribirse, y comentar su cucaracha favorita, conmigo hasta aquí, adiós.